El presidente Uribe anunció hoy en Arauca que la licitación para construir el túnel de la línea a la que nadie se presentó se reabrirá el próximo lunes. Juan Luis Martínez. María Cristina, la Cámara de la Infraestructura dijo que el Ministerio de Transporte está improvisando en este proceso, que puede ser uno de los más grandes en la historia de Colombia. El gremio constructor sostiene que el ministro de Transporte no ha hecho rigurosamente el trabajo y que la licitación no se puede abrir el lunes. Esta misma semana se reabre la licitación, que se debe cerrar inmediatamente, pase la Semana Santa. La Cámara Colombiana de la Infraestructura advirtió que abrir nuevamente la licitación para el túnel de la línea con similares condiciones es improvisar otra vez en ese tema. Nos parecería precipitado que el próximo lunes se reabriera la licitación. No se puede meter la pata por segunda vez, el costo para el país sería muy alto. Uribe Vélez dijo desde Arauca que con este nuevo proceso se permitirá adjudicar la obra una vez concluya la Semana Santa. Hacer una evaluación con toda la celeridad y adjudicar rápidamente. El afán no queda sino el cansancio. ¿Qué tal que los empresarios se hubieran presentado esa licitación basada en un presupuesto corto? Estaríamos abocados al riesgo de un gran pleito jurídico en los próximos años. Caicedo Ferrer criticó duramente al ministro de Transporte, quien dijo que con la licitación planteada de esa manera, con faltantes por 300 mil millones de pesos, se está improvisando en una de las principales obras de ingeniería del país.